Esta noche de travesura Tú te pegas, yo me pego y te besé Fue que te esforcé, coloso a rehusé Yo estaba bien volado, solasco 12 Pero andas y cirugía, plástica en la calle No existe la noche ni el día La fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Y por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Sé como piña Con toda la mami Te conocí, oh país En la playa Sweet fish I'm in Miami, bitch Mmm, yeah Esta noche tengo ganas de bailar Y de tu salto Yo que vivo enamorado Entre licor y licor Queda sentado Cuando te vayas y no te sienten mis mañanas Hazme el amor que el día y te amo cada día Si te digo que te amo yo no duermo solo Es que me enamoro, me enamoro Ya yo no duermo solo Si se mueva ahí, mueva ahí Que el vicio de amarte es malo Pégame tu vicio Soy una ayola De noche salimos pa' des Mujeres discoteca, bailo seo Las mujeres se dejan a su ex Lo olvido, no lo he Volver en el reggaetón de moda Convertido en el perro Mujeres discoteca, bailo seo